Oro blanco, escura piel, ojos dulces, toca que eres miel. Suave y fiel, acércate, rosa, roja, brilla más en la noche, aquí en Manacá, hueles a mar, azúcar y sal. Ver en silencio, el tiempo es lento, beso fuego, beso fiel, beso blanco, gota de miel. Sobre mi piel, abrázame. Escucha el viento azul intenso y en la oscuridad. Vuela ya con su indalo. Magia en tus manos, hielo en la piel, corta el silencio. Vuela ya con su indio. En mi temor de ver Ven en silencio El tiempo es lento Y en la oscuridad Vuelan ya Con su indalo Marca en tus manos Hielo en la piel Corta el silencio Y bien dices No para tus labios En vuéltenme Solo ser un nuevo Felicenme No para tus labios No para tus labios No para tus labios En vuéltenme En vuéltenme Gracias.